Y te veo también, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarlo, presidente. Gracias. Yo estaba listo, hubo un problema técnico, me dijeron, cambiaron de la plataforma Zoom a esta plataforma y luego entré a esto y estaba esperando, ¿no? Ah, bueno, lo siento, ya vamos a jalar algunas orejas para hacer las virtudes que tengo. Oiga, me diga una cosa, ¿esa impresora que está atrás sí tiene tóner para que se la preste la fiscalía? ¿Colabore? Sí, tiene tinta, es súper eficiente, es una Epson, ¿no? Porque las trampas, yo caí en esa trampa, de las impresoras, es que compras barata, 50 euros. Y luego le tinta los tonelos. Cada tinta te cuesta 70 euros, ¿no? Esta, en cambio, tiene un rendimiento espectacular, pese a que, de acuerdo a cómo hacen las cuentas ciertos supuestos economistas y ciertos analistas, si Yachay se invirtió en 200 millones y se graduaron solo 200 estudiantes, en cuatro años salió un millón por estudiante. Entonces, si esto me costó 200 dólares esta impresora y solo hice, en un día, 10 impresiones, me costó 20 dólares cada impresión. 20 dólares la impresión. Bueno, parece esos manes que sacan copias al frente del estatal, que es ese tema. ¿Qué hacen? O sea, parece chiste, pero es verdad. Montar un negocio ahí de copias también en Bélgica. Bueno, presidente, de verdad que me da mucho gusto tenerlo acá. No sé si estás familiarizado con este nuevo espacio. La idea es tratar de manejar, de hacer un análisis profundo, atacando los temas con profundidad, pero siempre desde un intercambio bastante ligero y bastante, pues, jovial. Fernando, creo que me conoces lo suficiente y me conocen lo suficiente para saber que nunca rehuyo los debates, los desafíos. Solo una pregunta, tal vez es una confusión mía. Soy un economista ampuero que dirigía un instituto libertario. ¿Eres tú? No, 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 no. Óigame, no, no. Tú no eres el libertario, ¿no? No, no, no soy el ampuero libertario. Bendito sea Dios, no soy yo. O sea, yo no ataco a la persona. La ideología se me parece una barbaridad. Pero bueno, entonces ahí hay... No conozco un ampuero que... Conozco esa... Tal vez es confusión mía, ¿no? No, no, me confío por acá que sí. Bueno, en todo caso, no soy yo. Óigame, eh... Sí, porque ese pobre señor sacaba unos comentarios que si hubiera sido estudiante mío, no lo hacía pasar del preuniversitario, pero se llamaban economistas. Y es de acá, ecuatoriano, porque en Chile hubo Roberto Ampuero también, Álvaro Ampuero, que eran escritores, uno fue que en infraestructura. Es el Instituto Libertario Guayaquil. Ya, ok, va. Que le dio una señora a Dora Ampuero, me parece. A Dora Ampuero la ubico porque era profesora en la Católica, si no me equivoco. La señora tal vez es el ampuero y tal vez se me quedó ese nombre y el economista tiene otro apellido. Probablemente una confusión mía. Pero bueno, son esas cosas que han surgido últimamente en el mundo y particularmente en América Latina. Ya en Europa, en Estados Unidos, son aberraciones, pero en regiones tan desiguales como las nuestras. Ese libertarianismo en la traducción española es un neologismo en que no se mete el Estado, sálvese quien pueda, lo más cercano a la anarquía, es un gran absurdo, ¿no? Pero para proponer cosas así, incluso liberalismo y neoliberalismo, la condición de base es razonable, igualdad de condiciones. Y estamos en una región más desigual del planeta. Pero es un gran tema para arrancar, porque no dejan de crecer este tipo de movimientos en los distintos escenarios electorales del continente. A mí me encanta la filosofía política y perder tiempo. A nivel económico no te da 20 centavos. Ok, pero ¿qué está determinando este tipo de cuestiones? O sea, ¿por qué vemos aún mi ley? Son posiciones, el libertarianismo es una de las cuatro posiciones de base moderna, ideologías contemporáneas modernas, para posiciones en cuanto a justicia y libertad, ¿no? Sobre todo en cuanto a justicia. La una es el utilitarismo, la otra es, ¿cómo sería la traducción? La teoría de la justicia de Rawls, John Rawls, el Rawlsianismo en español, también se llama el Eximín, bueno, es difícil explicar todo eso. Está el libertarianismo y está el igualitarismo. Y se puede hacer mezcla de las cuatro, ¿no? Es el libertarianismo, que es la más inviable. Demasiado igualitarismo mata al individuo, me dijo usted en una entrevista en el año 2003. Así es. De hecho, la titulamos así. Tiene igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad del punto de partida, no necesariamente el punto de llegada. Así me explico. Ok. Sin embargo, el discurso político se vuelve a cargar de violencia cada vez que se acercan unas elecciones. Y esto no es una cuestión de libertarios. El discurso político, estamos en tiempos de pasiones y el discurso político se carga de estas. y esto promueve al final figuras como Milley o como Bolsonaro o como varios otros elementos que se van cocinando en los distintos escenarios electorales de América Latina. ¿Qué determina este crecimiento? ¿Hay alguna responsabilidad también en esa década en que la centroizquierda estuvo en el poder en la mayor parte del continente y en algunas ocasiones sí se manejó un discurso de algo de violencia que tiene su contraparte? Bueno, primeramente en Milley se da vergüenza a él, dice que es economista. Mira, yo no comparto contigo que se manejó un discurso de violencia, pero obviamente si tiene que cambiar realidades tan duras, tan injustas como las latinoamericanas, necesita confrontar. Yo siempre pongo este ejemplo, mira, el ingreso per cápita de Ecuador a los que les encanta imitar a los que hacen los países desarrollados, por lo menos imiten cuando tenía un extraordinario desarrollo. De acuerdo a Madison, un famoso economista que hizo este trabajo y falleció, el ingreso per cápita de Ecuador correspondería al ingreso per cápita de Estados Unidos en 1918. Si queremos compararlo con Estados Unidos lo que ellos hacían, tenemos que comparar lo que hacían en 1918 y estamos más cerca de la guerra civil de 1861 en 1865 que el Estados Unidos de 2023, 2022. Y te pregunto, cuando había esclavitud en Estados Unidos, Abraham Lincoln podía abolir la esclavitud consensuando con los esclavistas o tenía que confrontarla y lo confrontó de tal forma que hasta causó una guerra civil. Casi pierde el país. Hay necesidad de confrontación con ciertos poderes que están muy enraizados en América Latina y creo que eso se comprendió pero es imposible ¿cómo solucionas realidades tan injustas tan centenarias consensuando? Es imposible que alguien me lo diga. ¿Cómo liberas a los esclavos consensuando con los esclavistas? Nunca te lo van a permitir. Tendrás que confrontar y en nuestro caso ya llevándolo a la actualidad latinoamericana solo el apoyo popular porque ellos tienen poder económico, poder mediático, poder militar, poder religioso, poder extranjero. Lo único que tenemos los progresistas es poder popular. Solo con ese poder popular consolidado podrás cambiar esas estructuras centenarias tan injustas. Ok, pero voy al efecto que tiene ese discurso de confrontación y que se ha venido cocinando en la última década y media al menos en el continente y ahora... Porque estás cambiando cosas, Fernando. Lo más fácil es contentar a todo el mundo calentando solo un puesto. Pero eso es deshonesto. ¿Por qué estamos 200 años en su desarrollo? Porque nadie se ha atrevido realmente, también un héroe del faro, a ahogarse la vida para cambiar nuestra realidad en el caso ecuatoriano y en general en el caso latinoamericano. Pero que me digas cómo cambia realidad tan duras sin confrontarla. Entonces probablemente eso polariza y probablemente eso ha generado esa reacción de la derecha con estos grupos en Latinoamérica a extrema derecha porque en el caso europeo es diferente. Ahí el temor es a la migración, al crecimiento de la población musulmana dentro de Europa. Pero en el caso latinoamericano los Millet y los Bolsonaro son reacciones en este intento por fin después de 200 años de independencia como República Independiente de tratar de realmente cambiar el sistema. Y estas grandes taras, estos grandes enemigos que se nos presentaron en el 2006 y que fueron confrontando con Rafael Correa ya de presidente son los mismos en el 2022. Por supuesto, básicamente, yo diría son más tal vez, ¿no? Porque en el 2006 no nos conocían. Entonces nuestras élites son capaces de hasta aplaudir a un presidente porque ya estoy en buen corazón de acuerdo con ellos si le da mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero cuando ya llega a una etapa en que les quiere dar las mismas escuelas que a los hijos de las élites son capaces de asesinar porque no creen en igualdad. Ellos se fundamentan su bienestar, su piedra angular en la diferenciación, la verticalidad, dominar a los demás, sentirse superior a los demás. Tú les ofreces a las élites latinoamericanas ser tres veces más prósperas como fueron en mi gobierno porque a todo les fue bien. Triplicaron los marines de beneficio a la empresa. Tú les ofreces ser tres veces más prósperas pero iguales con justicia social. Prefieren ser tres veces menos prósperas pero desiguales porque su bienestar se fundamenta en esa diferenciación. En no mezclarse en los mismos colegios con la Chuma, con los Cholos, con los Longos, con los Indios. Entonces, lamentablemente esas cosas son inaceptables en el siglo XXI y hay que confrontar. Subsisten esos razonamientos pero el discurso se va transformando y a mí a veces me da la impresión de que el discurso de Rafael Correa no ha llegado a transformarse a tono con esos tiempos y con esos reclamos de nuevos electorados que por ejemplo ya tienen o le dan un peso y una importancia valiosísima al tema de libertades individuales que es un tema que a Rafael Correa le ha costado a lo largo de su mandato principalmente y esto lo hemos discutido entre decenas anteriores. Fernando, ¿por qué dice esa barbaridad? No somos capaces de dar la vida por la libertad. El problema es cómo define libertad y aparte te insisto, soy aficionado y creo que después de haber leído tanto ya soy medio experto al menos para el medio en cuanto a la definición de libertad las posturas de cada corriente de pensamiento pero lo que pasa es que para los neoliberales la libertad y eso lo definió así Isaías Berling un paper en los años 50 del siglo pasado él dividió libertad negativa y libertad positiva ¿cuál es la libertad negativa? la no intervención esa es la libertad de los liberales de Kermés de los neoliberales no intervenir que el pez gordo se coma el pequeño que Chito Vera que pesará 70 kilos en frente al luchador de 300 kilos sin árbitro es una barbaridad eso se llama explotación no se llama libertad para los progresistas Berling la llama libertad positiva o de intervenir después Petit la complementa con la libertad de la no dominación la libertad republicana es la no dominación que nadie te domine que nadie te explote y para eso debe tener capacidades educación salud y para eso hay que intervenir hay que intervenir como sociedad con la acción colectiva esa es la verdad de la libertad pero obviamente los neoliberales en función de su interés es decir está interviniendo me aumentó los impuestos atentado a la libertad no, atentado a su criterio de libertad que es funcional a ese tema y a su a su dominación la verdad de la libertad es la no dominación y por eso tiene que intervenir con acción colectiva y dar igualdad de oportunidades o como dice el maestro Amartya Sen igualdad de capacidades capacidades a la gente te pongo otro ejemplo para los liberales y neoliberales y libertarios la libertad es que nadie te prohíba leer un libro maravilloso ¿quién va a estar de acuerdo con eso? prohibición de libros te imaginas sería un escándalo pero ¿qué sirve que se permitan leer los libros en un país analfabeto? entonces llegas a lo mismo para ejercer tus derechos formales tienes que tener capacidades reales en mi ejemplo saber leer para poder acceder al derecho de tener libros me refería más a las libertades de libros pero se quedan los neoliberales en los derechos formales y en realidad es tan injusta y tan asimétrica como la nuestra es una verdadera burla pues competir ¿qué competencia le da la hija como empleada doméstica de una familia de élite de Quito a la hija de esa familia? la una se va a educar en una escuela unidocente a lo sumo va a completar primaria y la preparará el sistema para reemplazar a su madre cuando se muere de cansancio como empleada doméstica la otra estudiará en una escuela de mil dólares mensuales tres idiomas computación estadía pasantía en Estados Unidos y en buena hora por esa chica de élite pero no me haces de competencia hasta no tener un mínimo de igualdad de oportunidades ahí se va el pozo cualquier meritocracia pero me referí un poco más al tema de libertades individuales y lo hacía refiriéndome a entrevistas anteriores que tuvimos en una de ellas estábamos con Javier Flores y la discusión llegó a un punto en que usted finalmente poniendo la mano sobre el hombro de Javier le dijo flaco no me vas a convencer y ahí terminó la discusión y el argumento sobre matrimonio igualitario por ponerle un ejemplo y ese tipo de cosas que por ahí tiene un peso electoral que yo no sé si se ha calculado a cuestiones que están en la frontera de la discusión moral o sea porque no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario estoy en contra la libertad o sea yo también te puedo argumentar de parte de los heterosexuales que creen que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y que que utilicen esa palabra para cualquier clase de unión están atentando contra nuestra libertad contra nuestro derecho o sea no puedes poner esos casos tremendamente debatibles como sinónimo de libertad no yo no he dicho yo no he dicho eso presidente yo lo que he dicho es que el discurso no ha cambiado en torno a estos temas que siempre tienen un tremendo valor hoy por hoy para un público electoral joven maravilloso si eso fuera cierto hubiera arrasado pues Andrés Arau Andrés Arau tenía todos esos discursos o no feminista animalista joven o no y le ganó un viejo mentiroso como lazo porque son mitos son tal vez temas importantes para todos pero no es el tema principal para ninguno tal vez para todas las mujeres el feminismo es importante pero para una mujer típica ecuatoriana prioritario es la educación de sus hijos prioritario es tener un trabajo para alimentar a su familia entonces hay que hablarles de eso son mitos que se manejan querido Fernando porque si fuera cierto Andrés Arau hubiera arrasado y no arrasó y muchos lo esperábamos muchos lo esperábamos de verdad ¿por qué no arrasa? hay un conflicto fue un cúmulo de factores permítame permítame un segundito Rafael hay un conflicto en algún momento en el que cambia la comunicación de gobierno se cambian incluso logotipos para la segunda vuelta y hasta el día de hoy yo lo he preguntado a varios personajes y nadie me cuenta qué pasó yo quería que usted me lo cuente si es que lo sabe yo te lo cuento el 5 de marzo se pararon a la estrategia de campaña que había inicio alvarado porque había mucho conflicto entre él y el candidato y fue un error crucial histórico hasta el punto que brindaron en la campaña de lazo y dijeron que lo podían hacer ellos y no lo pudieron hacer pero la causa remota no nos engañemos sí se cometieron esos errores y podíamos ganar de todas formas pero la causa remota fue el lofer porque se dan esos errores se dan esa disunión se dan esa dispersión porque toda la inteligencia histórica realizó ciudadana está refugiada exiliada presa perseguida entre otros a mí si hubiera estado en el país hubiéramos ganado la elección todo el mundo lo sabe lazo jamás hubiera sido presidente ¿qué hicieron? en plena pandemia 2000 huizos parados solo continuaron el huizo soborno y como no había ninguna prueba porque todo un montaje horas antes mi inscripción como candidato que me permitía regresar a mi patria y participar en las elecciones y estar en el país me sacaron una condena por influjo psíquico algo nunca visto en la historia de la humanidad influjo psíquico entonces esa es la causa remota que nadie se pierde el lawfare nos han perseguido para ser presidente al lazo y no le permitieron y no le permitieron inscribir el partido y dos semanas antes de la elección todavía estaban estaban en busca además de toda la incertidumbre dos semanas antes no sabíamos si podíamos participar o no pero lo crucial fue la condena que me sacaron a mí para impedirme regresar al país porque yo estaba en el país todo el mundo sabe todo esto se vio porque bueno uno tiene un liderazgo histórico y puede unir a la gente tiene capacidad de consenso esto se dio porque nos impidieron regresar y así hicieron presidente al lazo que nadie se engañe ¿y cómo quedó su relación con Andrés Arauz? con Andrés buena pero obviamente hubo graves errores en la campaña y hay que decirlo claramente por ejemplo el pacto con Jaime Vargas yo me enteré por redes sociales es una barbaridad aquí se le ocurre hacer un acuerdo diez días antes de la elección con alguien así como Vargas además de que sabíamos que la plaza más crítica era Quito Quito le da la victoria a lazo entonces tenía que estar en Quito tenía que hablarle a la clase media quiteña que estaba aterrorizada con lo que había hecho Vargas yo no concuerdo con lo que ha hecho Vargas ni con lo que ha hecho por si acaso en parte creo que un tipo auténtico un líder mucho mejor que el resto que hemos tenido en los últimos años pero no comparto con sus métodos ni con su plataforma tampoco entonces diez días antes de una elección metido en la Amazonía haciendo un acuerdo con Jaime Vargas ¿sabes cuál fue el mensaje para Quito? que son errores de Garrafalen ahora por los mitos por manejar los mitos que con los indígenas ganábamos probablemente pero ¿acaso esa gente representa a los indígenas? no sacamos medio voto entre los indígenas y nos quitó muchos votos entre la clase media quiteña sobre todo ¿usted cree que el movimiento indígena derivó mucho más hacia Lazo que hacia el nulo ideológico que probó pero por supuesto sin lugar a duda pues solo puede revisa el mapa de las elecciones o llamaron al nulo ideológico yo creo que Isa llamó al nulo ideológico eso favorecía Lazo sin lugar a duda pero al menos fue honesto y trabajó por el nulo ideológico otros para guardar las apariencias ya Cupera etcétera hablaban de nulo ideológico pero por atrás entre batidores estaban ayudando a Lazo y entre los argumentos que manejaban no lo dieron es que a Lazo lo votaban en un año a la revolución ciudadana no le iban a poder votar y así piensa alguna lo diría entendido yo le voy a bueno con esto me hace pensar que Andrés Arauz ya no es una opción para el 2025 para la revolución ciudadana no se descarta ninguna opción es una persona muy joven muy preparada pero por ejemplo han cambiado las reglas de juego para el 2025 se necesita binomio mixto entonces todo eso hay que evaluar ¿qué relaciones se han visto dañadas de alguna manera no por la traición sino por la elección y en las fechas posteriores de aquellas personas cercanas que usted tenía durante su gobierno ¿pero de qué más? ¿la elección de 2021 o la traición de Moreno? claro o sea no lo que digo es haciendo abstracción de la traición ¿qué relaciones de sus cercanos políticos se han venido deteriorando? y voy voy hacia Jimmy Jairala pero quería saber primero en un panorama general no sé si es lo más interesante para el público pero mira Jimmy Jairala nunca ha sido una persona cercana era un aliado político lastimosamente bien inestable por no decir bailarín se alejó ahora está con el gobierno bueno que le vaya bonito pero o sea yo no considero traición lo de Jimmy ¿qué pasó ahí? a mí me soplaron que fue menos caro porque la traición viene de alguien en quien confía ¿no? y Jimmy era una persona aliada pero no cercana recuerda que cuando era presidente en la consulta del 2011 utilizó ese elema tan grosero dale por el nulo ¿no? en un juego de palabras no sé si te acuerdas 2011 el 2017 2018 estuvo con el 7 veces sí entonces sabemos que Jimmy Jairala no es que nos sentimos traicionados sino que sí siempre molesta un poco ese baile pero no nos sorprende ¿no? pero pero si digamos estaban apercibidos como se dice en la esquina de esta situación con Jimmy ¿por qué se aliaron con él? ¿y por qué sostuvieron esa alianza posteriormente al tema del partido en la elección anterior? o sea ¿por qué nos aliamos? porque eliminaron lista 5 si no hubiera sido por Centro Democrático y mi externa gratitud y siempre lo diré y siempre lo repetiré no hubiéramos podido participar en 2021 acuérdate que Selly obligó a que elimine lista 5 después no la devolvieron pero en el momento de la inscripción tuvimos que inscribirnos con lista 1 o sea olvidarla y el presidente de lista 1 era Enrique Menoscal que había trabajado con los Isaías ahí voy a mí me soplaron a mí me soplaron que la piedra digamos la piedra en el zapato en esa alianza fue la gestión de Enrique Menoscal hasta ese momento Enrique Menoscal era espectacular un caballero total no nos pidió nada nos tenía en sus manos no nos escribía se acababa la revolución ciudadana y yo creía que era una trampa creía que era una trampa de los Isaías porque él fue alto funcionario de los Isaías parece que tiene una gratitud conmigo porque en un juicio lo estaban persiguiendo me mandó una carta yo no recibí esa carta pero cuando podíamos hacer las cosas bien se hacían las cosas porque ser indiferente ante la injusticia y ser parte de esa injusticia y parece que tenía mucha gratitud por eso porque no perdí una casa había sido alumno mío en el Cristóbal Colón pero tantos alumnos realmente no me acuerdo y se portó impecablemente y nos inscribimos y aguantó las mayores amenazas en los momentos más duros y ya en los momentos más sencillos claro perdimos la elección que no que no nos da los espacios que Guayas mira no nos engañemos aquí el punto de quiebre fue la prefectura de Guayas que un inicio habíamos acordado Jimmy era la alcaldía Marcela Guiñaga la prefectura como Jimmy parece que no quería Marcela Guiñaga en la prefectura y Héctor Banega le ofreció financiar seguramente la campaña lo puso este impresentable de Héctor Banega y ahí viene el rompimiento ¿para qué engañar? Héctor Banega primero intentó estar con ustedes ah sí vino a ver Macap y yo cometí el error recibido porque no conocía lo que había dicho cuando supe lo que había dicho pero no era una persona o sea era una persona que ya venía orbitando el espectro de esta alianza nunca pensaron que a lo mejor por el lado de Jimmy podría meterse por la tranquera o algo ese problema es de ellos yo Banega lo conozco en la universidad y sé cómo son además él y Ricardo Alejandro es otra cosa el hermano menor en todo caso pero por eso no podemos discriminar a la gente quería hablar conmigo de gente político había sido fiscal perfecto escucharlo pero luego cuando vimos lo que había escrito lo que había dicho la gente va a analizar estas cosas increíbles te puede decir correa ladrón criminal y después venirte a ver o sea yo no sé si yo no tengo indignidad yo sí la tengo pero tenemos que por favor recuperar los principios no se puede ser tan ligero en las cosas así es la política así no debe ser la política así es la mala política de acuerdo de acuerdo ahora ¿qué otras visitas peculiares ha recibido por allá? mira aquí hay tres atractivos turísticos en México en primer lugar brujas segundo lugar a la gran plaza y tercer lugar Rafael Correa todo el mundo que viene por Bélgica quiere reírse conmigo creen que no tengo familia que no trabajo día y noche aunque no crean estoy rebasado con el trabajo yo aterrizo mañana en Bélgica lo primero que hago es buscar la forma de entrevistarlo en vivo pues no o sea va hay 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 no sé si pueda la entrevista y hago muchísimo y sinceramente debería tener una oficina con asistente para hacer todo lo que tengo que hacer y no tengo pues eso entonces tengo que multiplicarme por 10 y hay gente que no entiende y hay gente que se resiente porque algunas veces no puedo recibirlo y no entienden que tengo que llenar la olla tengo que completar un libro tengo que dar clases online tengo familia mis hijos vienen de vacaciones no le entienden sobre esos resentimientos le quiero contar una anécdota el domingo pasado nomás nos invitó un muy querido amigo suyo desde tiempos del colegio me voy a me voy a reservar el nombre a su casa a almorzar a mí y al flaco Flores a Javier Flores y bueno pues se hizo una sobremesa por si acaso yo tengo el mejor de los conceptos de Javier no concuerdo con él en algunos puntos es un tipo muy inteligente y muy preparado y muy honesto yo lo sé yo lo sé y entiendo es muy pero en todo caso nos invitan a comer a esta casa nos quedamos en larga sobremesa conversando de todo un poco sobre política sobre comunicación y obviamente sobre Rafael Correa y en algún momento hablábamos de política que dicen obviamente pero es que a ver todo el mundo tiene calor de mí sí 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 porque a partir del 2006 se redefinen actores se redefinen dinámicas y se redefinen agendas y básicamente la agenda se ha concentrado en Rafael Correa pero además quien nos invitaba y quien ocupaba la cabecera de la mesa era un compañero y amigo de Rafael Correa entonces se expresaba pues con mucho cariño de Rafael Correa y me decía hablábamos de este concepto de la soledad del poder de cómo la soledad del poder de cómo el poder termina por aislar a presidentes y él y él me lo comentaba haciéndome una confesión por eso me reservo el nombre me decía yo alguna vez se lo dije él estaba consciente de que habían personas que lo estaban aislando de ciertas de ciertas personas cercanas de ciertas personas que podían desde su amistad decirle oye te estás equivocando acá te estás equivocando acá y poco a poco ese círculo se fue lo fueron burbujeando al presidente y eso lo conversamos también en este mismo set con Pierina Correa hace un tiempo yo le preguntaba a Rafael Correa lo aislaron me dice a mí me da la impresión de que sí o de que al menos hubo esa intención usted en algún momento sobre el final del mandato se sintió aislado y que ese aislamiento ocasionado por la política termina por generarle resentimientos largos nunca me sentí solo no sé lo que significa soledad el poder ojalá pudiera estar solo en el poder un rato y nunca me he sentido rodeado en una burbuja por supuesto que seguramente intentaron hacerlo pero por eso iba a las 6 de la mañana a visitar un hospital sin previo aviso es difícil porque si avisas anticipas por ejemplo cuando iba a visitar una escuela anticipabas vea mañana a 7 de la mañana en vez de ir a Carondelet vamos a visitar esta escuelita y llegabas y todo impecable y olías a pintura fresca porque se filtraba la información no es fácil romper la burbuja pero lo puedes hacer y bueno creo que la gente me conoce y sabe que no me voy a encerrar nunca en una burbuja claro no es fácil burbujear a un tipo inquieto se les escapa y ya está en el hospital de acuerdo pero yo le voy acá le voy a responder con otra anécdota sobre el final de su gobierno yo ya había salido de gama estaba en en otra empresa en una empresa pública grande estaba a cargo de uno de los procesos de desinversión que se hizo sobre el final del gobierno y en uno de los últimos gabinetes me tocó asistir con la ministra del ramo a de quien también me voy a reservar el nombre esta era una persona que había entrado en los primeros y voy luego a conversar sobre las etapas del correísmo quiero ver si usted coincide conmigo en ellas pero esta era una de estas ministras que había empezado como directora departamental había ido creciendo a lo largo de estos 10 años había terminado de ministra presidente le temblaban las piernas antes de entrar le temblaban las piernas y un manca al que le tiemblan las piernas antes de sentarse con su jefe a decirle que es lo que está bien y que es lo que está mal termina por aislar al jefe porque le va a endulzar únicamente la oreja para salir cimputeada de la reunión probablemente tiene razón Fernando pero que puede hacer si yo tengo un temperamento fuerte soy muy exigente también me exijo mucho yo mismo no soy tonto soy preparado no me puede engañar fácilmente pero creo que ya si alguien se pone a temblar ante mí no es culpa mía es culpa de esa persona porque una persona segura de sí mismo no tembla ante nadie entonces sí tal vez eso me ha causado algunos problemas pero creo que por lo menos se puede echarle la culpa a mi temperamento pero por lo menos hay responsabilidades divididas porque también el que tiembla algo le pasa tú temblarías cuando vas a venir a darme un reporte o un informe seguro no yo la única vez que me he sentido yo hay dos veces en mi vida que me he sentido temblar las piernas la primera fue en el puyo lanzándome 15 metros al puente ya cuando me paré en la baranda me temblaba todo y la segunda fue cuando aquí afuera de este canal vino un policía jefe de seguridad de un ex concejal de Guayaquil que se ha robado un mercado a saludarme en nombre del señor concejal esas son las dos veces que yo y claro me fui caminando le dije oígame si quiere buscarme yo camino aquí por la Víctor Emilio todos los días pero me fui temblecoso me fui temblecoso y son las únicas dos veces tú puedes estar nervioso claro puedes estar nervioso ante una autoridad ante tu jefe pero otra cosa es que eso te lleve a decir lo que quiere escuchar el jefe y no lo que debes decir eso ya es muy distinto muy distinto ahora vamos vamos de qué hemos este 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 tema de esta teoría que yo alguna vez ensayé con Jacobo García en una entrevista y me resultó en una teoría bastante interesante yo le decía a Jacobo mira yo identifico al menos cuatro etapas del correí la primera etapa una etapa no sígame sígame un ratito luego me va a decir si coincide o no pero yo creo que algo de fondo hay en él porque me encantan todas las construcciones que se hacen alrededor del correímo realmente y tengo y tengo más en la chistera la presencia del correímo en Ecuador es y tengo y tengo más en la chistera así que la seguiremos conversando en todo caso una primera etapa donde está involucrada la academia ideas nuevas construcción que germina en Montecristi y que que involucra como digo muchísimas ideas muchísima producción teórica e intelectual de lo que debe ser el estado de cómo íbamos a reinventarnos y a reconstruir este estado luego hay una segunda etapa ya me dirá usted si coincide una segunda etapa cuando se ganan esos 100 escaños en la asamblea donde ya se reconfigura la participación política del correímo sin un contrapeso un contrapeso sólido en la asamblea nacional y luego una tercera etapa que ya produce cuadros como Andrés Arauz o como la ministra de la que yo le hablaba que son personas que ingresaron al inicio y que fueron ganando posiciones hasta convertirse en figuras muy importantes dentro de la organización política y una alternativa para ustedes estamos habitando tal vez una cuarta etapa del correímo tal vez un poco más dura en la que se ven obligados a hacer política mediante alianzas algo que antes digamos podían optar por no hacer y les está costando pisar ese terreno probablemente no necesariamente son categorías exhaustivas pero probablemente tenga razón el grande rango y cuál es el problema con eso tal vez hay un problema que nos fue también en el 2013 cuando arrasamos ganamos casi con el 60% mayoría absoluta en la asamblea que se acostumbraron a la época a la época fácil entonces creen que creían que siempre iba a ser así claro tampoco no imaginaba que iba a ser tan duro un traidor moreno solo los cuatro años se pasó persiguiendo destruyendo todo lo que tenga que ver con Correa no les importó destruir escuelas del milenio yacha y un azur con tal de hacerle daño a Correa persecución 50 juicios penales compañeros presos verdaderos patriotas honestos calumniados los más grandes ganters libres dueños del país entregó nuevamente el poder a las élites de siempre a los medios de comunicación no nos imaginamos que iba a ser tan duro pero tampoco podemos pensar que iba a seguir siendo tan fácil y algunos tal vez se malacostumbraron a eso hablábamos de Jimmy Jairal hablábamos de Lenín Moreno ahorita nada más hay ingenuidad en la política no eso dijo Lazo hay alguien que no es ingenuo en la política es Lazo desde que tengo memoria está en la política ha estado en todos los gobiernos ya en el gobierno estuve en el mío estuve en el de Lucio Gutiérrez estuve en el de Yamil Maguá estuve en el de Gustavo Nuevoa estuve en Guayaquil en la época de de los social cristianos no sé existo Durán Ballén y todo aquello director de la fundación terminal terrestre y todas esas cosas se lleva 30 años en la política dice que es ingenuo a lo que es un cínico y trata de buscar notificaciones a su ineptitud porque eso sí me ha sorprendido o sea yo sabía que era mentiroso sabía que iba a utilizar el poder para llenarse sus bolsillos y cuidar sus negocios lo que no sabía es que era tan inepto es impresionante ok pero se lo preguntaba justamente por la selección de Lenín Moreno es decir en algún momento terminó por engañar a toda la organización política sí pero eso hay que reconocer la maestría de Lenín Moreno es un artista en eso es un psicópata un psicópata tú no te das cuenta de su psicopatía que ya no depende ni de él o sea disimule otra persona pero no me engañó a mí engañó a todos o sea Lenín Moreno tenía 90% de apoyo en Alianza País como candidato toda la organización lo apoyaba toda la gente lo he escuchado también yo hubiera preferido a Jorge Glad de candidato pero a irme contra la inmensa mayoría de Alianza País de Lenín Moreno daba los discursos más más encendidos sobre la lealtad pero era un hipócrita a tiempo completo sí nos engañó pero nosotros lo sabíamos y yo le he escuchado a usted decirlo sabíamos que era incapaz lo sabía son dos cosas distintas son dos cosas distintas ser un deshonesto traidor una persona sin valores amoral otra cosa es no tener muchas luces yo nunca creí soy académico ahí si no me va a engañar eso se ve nunca lo creí muy iluminado pero para ser presidente de la república no es que tiene que hacer un concurso de quien tiene más alto IQ coeficiente intelectual si no pongamos ahí depende de las circunstancias por ejemplo la forma de ser conciliador conciliador de tonto a traidor de tonto a traidor más de hoy esto lo que mide un bajo de billete como empezamos al inicio conversando había sido muy confrontador para hacer los cambios que requería la república perdón te interrumpí dime Fernando o tú me interrumpiste pero no te escuché yo lo interrumpí para darle algo de dinámica a esto le pido disculpas pero de todas maneras tenemos solamente una hora y un cerro de temas que tratar yo le decía pero si de tonto a traidor hay esto que es lo que mide un fajo de billete nada más Fernando estás totalmente equivocado tonto no es lo mismo que traidor hay traidores brillantes para traicionar claro se necesita falta de valores pero también cierta astucia son dos cosas diferentes el problema de Moreno es un tipo sin valores sin principios amoral que nos engañó durante 10 años ese es el problema con un equipo de gente con un programa con una institucionalidad ya marchando podía dirigir perfectamente el país pero prefirió odiarnos perseguirnos destrozar todo hay algo que a mí me me preocupa y lo converso generalmente con gente Fernando perdóname me habían dicho que la entrevista era 45 minutos es una hora es una hora sí al menos yo lo tenía así es que estoy cocinando se me va a quemar la comida pero ya se quiere ir no se vaya que usted se veré por gusto estaba cocinando y la había preparado para 45 minutos la comida pero óigame si quiere yo mando a corte usted regula el arroz y regresamos cuando haya corte me avisa bacán bacán me está escuchando allá en chundia una brigadita en una en una de estas parrillas eléctricas que bien te lo puse bien débil para esperar 45 minutos yo pido que me avisen en qué tiempo le falta la parrillita no sabemos ya ahorita vamos si quiere si quiere hacemos un corte y regresamos en unos minutitos así regula vamos al corte ya regreso después de la carne regresamos nos vamos a un corte y de inmediato volvemos con Rafael Correa que nos va a dar un corte en su intentó y si quiere que nos va a dar un corte de la carne que nos va a dar porque se puede es el parrilla y si quiere Gracias. 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 Hora de bebélica, cuarto para ocho de entrevista, y mi hijo está de vacaciones de la universidad. Ustedes saben, porque la vida universitaria es de mucha estrecheca, entonces es carnívoro, yo también soy carnívoro, mi esposa casi no come carne, una hija vegetariana, otra vegana, entonces no me dan carne, y le he prometido que comeremos toda la carne. Están de fiesta con Miguelito, tirándole carne a esa nota. Porque además comer en un restaurante muy caro en Europa. Y si se le quemaba la carne, ahí sí, literal, era culpa de Correa. Eso sí, no, claro, oígame. Pero es Miguel Correa, que lo puse a cuidar la carne. Oígame, ¿qué otras cosas sí son culpa de Correa? Sí, experto en parrillada, por si acaso. Experto en parrillada, y hago los chimichurri de varias clases. Ah, qué bien, qué bien. Las salas de puso para las papas, todo aquello. Ya, pues ahí estamos, cuando vaya a Bélgica, entrevista y parrillada, atendido a Cuerpo de Rey. Oígame, ¿qué otras cosas sí son culpa de Correa? Desde ahora, ganando perspectiva histórica de errores, viendo cuestiones que tal vez terminaron. Cuerpo de Correa, que la gente ya tiene con qué comparar, pues ya no come cuentos. ¿No te das cuenta de lo que ha pasado? Diez años goberné con los mayores niveles de popularidad de la historia del país. Empieza a tener toda la prensa en contra, todos los poderes fácticos en contra, toda la clase empresarial en contra, la embajada de Estados Unidos en contra. Este, en un año plazo, con todo a favor, los medios de comunicación hegemónicos, la embajada, los poderes fácticos, tiene los peores niveles de popularidad. Entonces, eso es culpa de Correa. La gente ya sabe, ya tiene cómo comparar y ya no come cuentos. Comió cuentos un tiempo. Cuando mejor nos iban, le dijeron que estábamos mal. Cuando todo empezó a fallar, le decían que estábamos bien. Eso puedes creer un mes, dos meses, ya no un año, ya no dos años, ya no cinco años. ¿Aún estando fundamentalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir, buscaba un poco una perspectiva histórica de sus propios errores? De cosas que a lo mejor se hicieron de muy buena intención, pero que terminaron derivando en situaciones que a lo mejor no son las otras. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Si el que mucho hace, mucho se va a equivocar, por más que sea muy preparado. O sea, es como el jugador que juega todos los partidos, se va a comer delantero un mes y se va a comer de vez en cuando un gol. Y se va a comer más goles que el que nunca jugó, porque estaba banqueado. ¿Cuál es el gol más escandaloso que se come en el match? No tengo ningún caso de corrupción en inversiones públicas, sino en hechos, pues inversión pública. Nosotros hicimos 100 mil millones de dólares, inversión pública. ¿Y cuál es el gol más escandaloso que se ha comido el match? Para el match, por supuesto. Bueno, ahorita no recuerdo, pero la misma elección de Moreno, pues, de candidato. Le digo que en el 2003 usted me dijo... Con la información que teníamos no era error, fuimos traicionados, fuimos engañados. Pero ya con el tiempo se veía que fue un error histórico, monumental. Le digo porque en el 2013 usted me dio tres elementos. Cuando yo le preguntaba cuáles eran los errores más graves de la gestión, me mencionó haber sostenido a Alberto Acosta y haberlo respaldado en el tema. Lo mencionó, además, como un error histórico y me lo volvió a decir en el 2017. Hasta antes de la traición de Moreno, si me preguntabas cuál era el más grande error que habíamos cometido, que respondía haberlo puesto el presidente de la Asamblea Constituyente a un niño setentón llamado Alberto Acosta. Oiga, está bueno para los apodos. Vamos a... A los mejores, las teenagers de las cinco décadas. Me hizo reír mucho, me hizo reír mucho. Y así debería ser Rafael Correa en Twitter. Yo no sé por qué usted se ponga... El águila caza moscas. De repente es para divertirse. Usted se pone a pelear con tuiteros por gusto. Esto es lo que hago para divertirme, como dice René. Uno es de carne y hueso. De repente tiene ganas de mandar al diablo a algún malcriado en Twitter, porque cuánta cobardía hay en Twitter. Y algunas veces también tiene ganas de divertirse uno. A mí me gusta mucho más el machi troll que el machi bravo y peleón. Me cae mejor. Probablemente, pero nadie es perfecto. Y por eso es que me dicen dos nadie. Oiga, es ególatra. El que no entendió el chiste, tarea para la casa. Es ególatra, es vanidoso. Se lo acusa mucho de eso desde que irrumpió en la política. Por el contrario. Creo que me critico tanto que algunas veces caigo ya en inseguridad. Ustedes dicen otros los mitos, ¿no? Que uno es megalómano, el gólatra. Que nunca uno se hace autocrítica. Yo me pauso autocriticando. Creo que hasta exagero, porque te da inseguridad. Hay que tener un buen balance. ¿Qué le descorreizaría a Correa? Sí, tal vez tener más tiempo en el temperamento, ¿no? Pero, por un lado, eso te puede causar problemas. ¿Y cuántas cosas no se hubieran hecho si no tuvieras el temperamento fuerte, no? Lo que tú decías, que la ministra me tenía temor. ¿Cuántas cosas no se hubieran hecho si los ministros no se sentían presionados para trabajar y sacar adelante al país? Sí, creo que iba más por otro tono. No se le puede decir al presidente que está atrasada la agenda. Pero si se atrasó la agenda, hay que decirle. Bueno, mira, por ejemplo. Gracias, me pusiste la pelotita en el punto penal. A ver. Tú puedes confirmar que siempre tuve un asistente. Primero Sandra Larago, luego César Montalvo. Teníamos todo un tablero de control. Y en todos los gabinetes hacíamos seguimiento a los proyectos. Y había la lucecita verde si avanzaba. María sabía problemas y Roa se estaba parada. O sea que no se le puede decir que hay atraso en la agenda. Es falso, porque veíamos la agenda y teníamos el sistema de semáforos. Eran además insoportables, porque estábamos enterrados en trabajo y te había que mandar los datos para el semáforo este. Y era, 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 sí, 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 sí. Tenía que buscarle unos tiempos porque no paraban de. Eran los más odiados del gobierno. Sí, 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 sí. Pero Sandra que era guapa, agradable. Y luego vino César, pues ese sí lo querían matar. Óigame, ¿hay alianzas por definirse todavía para el periodo electoral que viene? No, ya todo está cerrado. De hecho, ya solo falta un formalismo, la inscripción. Pero se han hecho las primarias. Ha habido la aceptación de la candidatura. Y solo falta la inscripción. Ya no hay lugar para nada más. Continúo con este. A no ser por ahí que algún candidato renuncie, sea impugnado, se lo descalifique. Pero, pero normalmente. Que le decía, hice en el 2013, hice en el 2017. No quisiera dejarlo escapar ahora. Usted me decía lo de Alberto Acosta. Luego me dijo, ¿sabes qué? Haber apoyado hasta un punto que creo que fue. Espérate un ratito. Déjame preguntarle a mí si puso las papas. Oiga, me está haciendo como la, me está haciendo como la, a la, a la asamblea, ¿no? Cuando compareció a la asamblea, le hizo lo mismo. Se paró por un vasito de agua. Esperemos que le hayan puesto las papas. Y las papas estén prontamente listas. En todo caso, ustedes pueden seguir esta entrevista en Telepremier Oficial. ¿Perdón? Espero que no haya sido, decía yo. Espero que no haya sido, decía yo, como a la asamblea. Que se le paraba a ver agua cada ratito. Ah, no, fue eso malcriada. ¿Cómo se llamaba esa odiadora? Ya, hasta me olvidé el nombre. Estoy tratando de recordar el nombre, no me acuerdo. Pero qué grosera, ¿no? Un expresidente, gente que no sabe manejar el poder. Saca sus complejos, su mediocridad. Entonces, ni hay que falte de respeto. Porque usted se para a ver agua, debió preparar el agua y no se para. ¿Qué le ve? Después media hora de la periodata. Permiso, me voy a ver otro vaso de agua. Por ejemplo, eso lo hago para divertirme. Ya, ese es el Rafa Troll que a mí me cae bacán. El Troll es el mejor. Pero a uno le molesta. Pero tú me dirías, ahí la no caza mosca. Y estoy jugando con las mosquitas. Correcto, correcto. Oígame, a ver, hay algunos temas que se me van quedando dispersos. Pero quiero terminar con esto. El segundo punto que me decía es haber apoyado hasta algo más de lo que debía Pedro Delgado. Y el tercero que me mencionó en el 2013 fueron las primarias de Alianza País del 2009, donde, estos son sus propias palabras, no voy a... Donde se le colaron traidores. Bueno, esos traidores terminan por explotar en el... Sí. O sea, más que eso, las primarias del 2009 fueron un desastre. Quemaron urnas por hacer... Por meternos a hacer cosas que no teníamos capacidad para hacer, ¿no? Sí, sí. Todo un sistema electoral nacional imposible. Con todo el padrón del partido. Falso democratismo. Luego, entiendo, y en la siguiente elección ya... Cuidado, Pedro Delgado. Cuidado, ¿ah? Pedro Delgado lo atacaban de todo y no probaban nada. Y nosotros fuimos, cuando dijeron lo del título, la milésima acusación contra Pedro Delgado. Y yo vi cómo reaccionó y dije, no, aquí sí hay el gato encerrado. Yo mandé a mi secretario a Costa Rica a averiguar. Y fuimos nosotros que averiguamos que tenía el título falso. Y obviamente pedimos la denuncia. La gente dice, ¿por qué lo dejó ir a un matrimonio? Tú puedes pedir que salga de... Miguel Montalvo y Leonardo Barresueta creo que se fueron para allá, ¿no? ¿Quién? Miguel Montalvo y Leonardo Barresueta se fueron para allá, ¿no? La verdad es que no recuerdo, puede ser Leonardo Barresueta. En todo caso, en todo caso, lo que sí dije es que por sus condiciones, y por decir esto, justificaron su odio contra mí, diciendo que yo me metió con su familia, pero por condiciones muy particulares que él tiene, ¿no? Ok, el tercer error... En su familia, tiendo a confiar en esa clase de gente que enfrenta esa clase de situaciones, ¿no? Entonces, tal vez por eso me descuidió un poquito. Eso es lo que dije. Ok, correcto. Vamos al tercero, que eran estas primarias del 2009, este ejercicio de democracia que al final resultó por no ser tan valioso, que trataron de corregir en el 2013, en el 2017, en el 2021, pero que sigue siendo uno de los objetivos de las críticas que se hacen desde los titulares la selección de candidatos a la interna de la Revolución Ciudadana. Ahora, último, con el caso de Mafer Vargas y con el tema de algunos personajes en cantones que antes se han expresado o apoyaron el 7 veces sí o se expresaron muy mal de la Revolución Ciudadana y ahora aparecen como potenciales candidatos. ¿Cómo se ajustan estas cosas desde fuera? Primero yo me sorprendo de la ligereza en los análisis, ¿no? O sea, lastimosamente tuve, rompí la relación de amistad con una persona que estimaba mucho por unos comentarios que hizo, que no les pudo permitir. Me escribió por interno, me dice, seguramente está resentido conmigo, pero quiero decirle que me siento atrapado por la inseguridad y que los políticos se pasan peleando en lugar de ayudar a la ciudadanía. O sea, estaba hablando con una persona que tiene 50 juicios penales que la han condenado 8 años por influjo psíquico, que no le dejan regresar a su patria, que le han querido quebrar a la familia, a la parte económica, gastar centenas de miles en abogados por la persecución brutal que tiene a sus amigos presos. Pero nosotros no somos seres humanos. Él se sentía atrapado por la inseguridad y la culpa de los políticos. O sea, es impresionante cómo obvian las cosas que han pasado. Esa militancia que se queda tanto, parece obvian que recién hace un año tenemos un partido político, que ni siquiera tenemos un padrón completo, sino que tenemos el padrón anterior de la Revolución Ciudadana, que tenemos directivas temporales que recién no estamos organizando. Parece que nada ha pasado. Parece que tuvimos el 2013 en el gobierno y tuvimos todas las capacidades para hacer tremenda convención nacional de alianza país. Entonces, por favor, pongan los pies sobre la tierra. No entienden también todas las trampas que se han puesto y la inconsistencia por las novelerías. Por ejemplo, las primarias deben elegir candidatos. Y por otro lado, 30% mujeres, 25% menores de 30 años. ¿Cómo consiguen esas cosas? Si veas que suran las primarias así nomás, Manavite, todos los alcaldes varones, no puedes, pues eliminas toda la lista. Tienes que poner 30% mujeres. Y no se entienden mucho esas cosas. No se entiende que hay más de 11.000 candidatos. Entonces, por supuesto que puede haber alguien que se nos pasó. Esta señora Manavite Vargas ni la conozco. Pero tengo que confiar en la directiva de Simón Bolívar. Ni la conozco, pero soy responsable de 11.000 candidatos. ¿Qué han pasado en líneas rojas? Hemos tratado, hemos sido muy duros. Hemos tratado de eliminar a toda esa gente. Pero alguien se va a haber colado. Ahora, no son líneas rojas haber estado con el 7 veces sí. Si ponemos como líneas rojas el 7 veces sí, nos quedamos con el 37% de la población. Porque el 63% de la población engañada apoyó el 7 veces sí. Otra cosa es que nos hayan dicho ladrones y eso. Eso no le vamos a permitir a nadie. No me va a decir quién es esta persona con la que recientemente hubo este resentimiento, ¿no es cierto? Así que, obvio esa pregunta nomás. No, pero es fácil deducir quién es. Ok. Pero decíamos esto, ¿no? ¿Cómo se controlan estas cosas desde afuera? Y a mí sí me gustaría saber cómo cambia su perspectiva de país. Porque una cosa es de presidente, un poco tiempo de expresidente también, y otra cosa de un ciudadano perseguido y exiliado. Mira, la presidencia del país, yo conocía mi país muy bien toda mi vida. Yo era de esos que acababa la universidad, cogía mi mochila y perdía tres meses. Iba a visitar, siempre a traer con los salesianos, me iba a las misiones salesianas, la Amazonía, loja, a todos lados, ¿no? Entonces, me encantaba visitar mi patria. Era y soy un enamorado de mi patria. La conocí muy bien como presidente. Entonces, no es que me sorprende muchas cosas, sé lo que es su desarrollo, sé nuestros valores culturales y nuestros antivalores culturales. Sé que la política es extremadamente ingrata. ¿Qué me ha sorprendido? Tal vez sí. Ver, por ejemplo, la fragilidad y mucho de lo que se hizo. Los jueces. Después de ser seleccionados por concursos de méritos, ante la primera presión, se vendieron, se atemorizaron. Es una profunda decepción. Por supuesto, siempre sabes que hay alguien que no te quiere, que está hipócritamente a tu lado, son por conveniencia. Pero sí me sorprendió la cantidad de esa gente, empezando por Lenín Moreno, pero recuerda que cuando se partió el bloque en el 2017, en los 74, yo sabía que se iba a partir, pero la mayoría va a caer con nosotros. La mayoría quedó con Moreno, manipulado por 12 Serrano. Acuérdate, toda esta gente que se sacó la... la careta, un Augusto Barrera, que nos odiaba por su complejo, porque siempre quiso ser presidente. Un Miguel Carvajal, acomplejado también, porque sabía que lo consideraba muy poco listo. Una María Fernández Pinoza, con sus vanidades. Un fan del Falconí, que fue capaz de acusar a su compañero de universidad, Augusto Espinoza, de proteger abusadores de niños, pederastas. O sea, es el colmo de cosas increíbles. Por supuesto, eso sorprende. A cualquier ser humano, sorprende. ¿Y alguno de ellos ha intentado acercarse posteriormente? Sí, sí, olvídate. O sea, no hay tiempo para el odio. La vida es muy corta para odiar. Podemos superar el odio. Lastimosamente, no podemos superar la memoria. Y como decía el gran Tomás Bores, el comandante sandinista, que fue embajador de nuestro país, murió como embajador de nuestro país. Siempre se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. El asunto es que se rebelen. Óigame, y más allá de este tipo de críticas, que ya son malsanas, y que tienen otro objetivo, de las críticas generales que se hacen a Rafael Correa, ¿cuál le hace decir, un día usted llega a su casa en la noche y se pone a ver noticias de Ecuador y escucha a algún crítico de Rafael Correa y lo hace decir que está plena. Plena. Ahí la embarré. Pero errores, por supuesto. Ahora, te quiere hacer pasar como un monstruo, te quiere hacer pasar como narcotraficante, ¿no? No, no, no. Por eso, por eso es la abastación de todas esas críticas malsanas. Bueno, de cinco años, que el país estaba sobreendeudado. Era mentira. Sobre costos, sobre precios, no hay un juicio sobre precios. 70 mil millones perdieron en corrupción de acuerdo a un informe del BID. Nadie se molestó en verificar si existía ese informe del BID. Todo es mentira. Ahora somos narcopolíticos y así vendrán los cuentos. es algo increíble. Usted puede decir, por supuesto, tenemos respeto como cualquier persona, pero en general somos buenas personas. Y el día en que me muera, en mi lápida o ala pongan, no pongan aquí ya es un expresidente, un líder, pongan tan solo aquí ya es un buen hombre. Porque eso ha sido mi interés. Toda la vida. Tratar de ser feliz, haciendo felices a los demás, ayudando a los demás, una vida de servicio por los demás. Ahora, desde la perspectiva del servicio, existe hoy quien maneje esta misma lógica en la misma dinámica que Rafael Correa entre las alternativas electorales. yo me acuerdo que era imposible no verlo trabajar. Independientemente de que estuviera uno de acuerdo o no con Rafael Correa, nadie podía negar que camellaba de sol a sol. Yo no percibo que esa dinámica se haya sostenido en la política en estos últimos años. Hay en la... Yo tampoco, Fernández. Sinceramente, por eso no odian tanto. Porque rompimos el esquema. O sea, la gente está, busca el poder, los grupos, los partidos políticos son mafias organizadas, son empresas personales. Creo. ¿Qué es creo? O sea, la sucursal del Banco Guayaquil. Entonces, crean estas cosas, el Partido Social Cristiano de Bones para defender sus intereses. Y es la peor forma de corrupción, buscar el poder político para defender sus intereses. Mira lo que ha hecho Lazo. Eliminó el impuesto a la herencia. Eso lo beneficia directamente el pueblo. Eliminó Seguro Sucre que daba 15, 20 millones de dólares anuales al país que lo había quebrado y el Grupo Banco del Pacífico lo rescató el Estado. Ya cuando lo rescatamos, cuando es una empresa ultra rentable, la elimina para darle esos negocios a las aseguradoras privadas que lo apoyaron en campaña. ¿Sabes cuánto la plata le dio? En los cuatro años de gobierno le habría dado unos 60 millones de dólares. Eso es robo descarado contra el país, pero la gente no se da ni cuenta. Una contradicción, si fuera descarado se haría cuenta. Es robo que perjudica al país, pero la gente no se da ni cuenta. Pero te podría decir, arman estas estructuras políticas para defender sus intereses, no para defender el bien común. Los jóvenes que me escuchan, tengan esto, claro, grabado en piedra. Lo dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. La legitimidad del poder político es el bien común. Ni siquiera el bien de ciertos grupos. El bien común. Cuando hablan leyes para los médicos, leyes para los maestros, es equivocada. Son leyes para la sociedad, leyes para la comunidad. la única legitimidad, la única legitimidad de la autoridad del poder político es la búsqueda del bien común. Todo el resto son distorsiones que ya pueden caer en la corrupción. se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera robarle cinco minutos más si su hambre se lo permite. El hambre me lo permite, lo que no sé si me permite es la cocción de la carne, si me va a quemar. Le tomo foto y te lo envío, te denuncio ante el defensor del pueblo. No hay. Óigame, vamos a... También tienen rodeada la defensoría del pueblo como policía. Ya solo eso falta. Óigame... Todo lo que han hecho. Mira, Freddy... ¿Cómo se llamaba? Freddy... ¿Cómo se llamaba el defensor del pueblo? Carrión, Carrión. Freddy Carrión. Sofía Almeida del Consejo de Participación. Ahora este señor González de Supervencia de Banco. Es pateando el perro que esta gente impone su gente para apoderarse del país. No pasa nada porque el lazo es la derecha. Son las oligarquías. Dos o tres temitas más para ir pateando la pelota hacia adelante rapidito y que pueda acceder a sus carnes. La primera... Por si acaso, también me faltó decir aquí estamos en verano. Hay luz hasta nueve y media de la noche más o menos. Entonces se aprovecha el verano porque es un buen clima. Porque en invierno de las cuatro o cinco de la tarde... Me escuché decir que se envuelva la bicicleta en verano también. Ah, sí. El ciclismo es una maravilla hacer ciclismo aquí. Óigame, bueno, en fin, acaba de mencionar usted el tema de entre las críticas que se le hacía el tema del sobreendeudamiento con China y eso me abre una gran puerta al humor. ¿Por qué? Porque el único buen chiste que yo le he escuchado hacer en la vida a Rafael Correa tiene que ver con los pantalones y el tema de China. No, sí, pero también es otro buen chiste. Se fue contra mí, contra el Luz. Uno de Luz no se vea bien. Sí es bueno. Pero este es bueno, igual de bueno. ¿Tú sabes el terremoto en Inglaterra o no? ¿Perdón? Terremoto en Inglaterra. ¿Conoces ese chiste o no? No, no, no. ¿Cuál es? De época de Lucio Gutiérrez. Tremendo terremoto en Inglaterra, hermano. Chuta. Y el otro lambón, como siempre, llama a su canciller. Oye, Suki, Suki, venga acá. Mándale un barco lleno de Chocho, Ava, Meyos, Cocuye. Chuta, tremendo barco de ayuda ecuatoriana con Chocho, Meyos, Cocuye a Londres. Llega y nadie comía eso allá. Entonces viene el primer ministro Lord Carrington a la reina de Inglaterra y le dice mire este barco que nos han mandado lleno de cosas no nos sirven para nada pero qué amabilidad de este presidente. Hay que hacerle un buen regalo. ¿Qué nos sugiere, reina? Regálele los manuscritos de Shakespeare. Qué buena idea los manuscritos de Shakespeare. Los mandan por DHL, embajador inglés, pide audiencia con Lucio Gutiérrez. Ahí está su quilana también. Presidente, en nombre del pueblo inglés, por su solidaridad, aquí tiene los manuscritos de Shakespeare. Chuta y el otro tirado a culto, no le diga en inglés, empieza, oiga, qué bonito embajador, qué lindo embajador. Chuta, llámeme al autor para felicitarlo. Y el embajador dice, presidente, Shakespeare está muerto. Bueno, Chuta, llámeme a la esposa para felicitarla. El embajador, presidente, la esposa de Shakespeare está muerta. Chuta, llámeme a cualquiera de los hijos para felicitarlo. Y el embajador ya molesto, presidente, toda la familia de Shakespeare está muerta. Lucio, chuta, que ha estado fuerte el terremoto. Oiga, es largo y yo estaba esperando el buen remate y no, lo mismo. Fue buen remate, es que estaba fuerte el terremoto. No lo entendí. Está bien, está bien. Ese es buenísimo. Ese es el nivel de presidente, vas a hacer los pantalones. No sé si usted sabe, pero yo hago con regularidad una visión satírica de la realidad nacional. Y me gusta mucho hablar de humor. Y quería preguntarle, entre otras cosas, ¿cuál es el meme favorito de Rafael Correa para Rafael Correa? ¿O el sticker favorito de Rafael Correa para Rafael Correa? No se me ocurre ahorita ninguno. Nunca me han podido sacar la voz los imitadores, nunca. ¿No le gusta que salga bailando así? Ah, pero es que no sé el meme suya video. Es el cheverísimo, pero no está. ¿Cuál le gusta? ¿Dónde habla? La de Bocé. Que según los odiadores, hicimos un concierto en el Bocé. No es mentira, nunca contratamos un artista extranjero para Carondelés, nunca. Pero son de las tantas mentiras. Eso era en un enlace y si sonaba a donde hablo, si no me equivoco, era la que sonaba, ¿no? Sí. Y por si acaso la foto de Miguel Bocé en Carondelés fue un almuerzo que le dimos a él y a este investigador Sala, Enrique Sala, creo que se llama, de National Geographic, porque hicieron un documental sobre Galápagos, apoyando totalmente a las islas. Y le hicimos ese almuerzo de reconocimiento. Y de ahí sacaron un concierto con Bocé en Carondelés. Qué bárbaro. Me acuerdo de eso. Ni siquiera cantó Bocé por si acaso. ¿Y algún sticker? ¿Usted usa stickers de Rafael Correa? ¿Usted manda stickers por WhatsApp contestando así? No, nunca mando, nunca mando. Sí, me parece de mal gusto eso, mandarse uno mismo. ¿En serio? De hecho, me cuesta mucho retuitear cosas sobre mí, que hablan bien de mí, pero lastimosamente en política es necesario. A mí también. Pero si fuera por mí, solamente no lo haría. A mí también y la persona que me maneja a redes me tiene obligado a hacerlo, porque realmente no me gusta. Necesita comunicar esas cosas, ¿no? A mí también el sticker favorito de Rafael Correa ¿sabe cuál es? El que sale con la cara así diciendo Isosin' Increíble. No lo he visto. Hay esta entrevista que se viralizó en la que usted sale hablando inglés y de ahí salieron algunos, algunos stickers. Pero es que, mira, todo eso, hay una campaña de prestigio permanente. Primero, sí, no es de prestigio, no. No es de prestigio porque a ver, nosotros sabemos que por ejemplo hasta mi generación los colegios religiosos no daban inglés. O sea, todos los que aprendimos viniendo del Javier, del Cristóbal. Listen to me. Mira, di una conferencia en Harvard, en inglés, estaba muerto, debí suspender ese viaje porque ahora sé que soy alérgico, se ha explicado muchas cosas al pole, entonces cuando voy al clima frío con pole, me acabo. Y por cumplir, di, hablé una hora, sacaron un extracto de un minuto y medio con todos los errores que había cometido. Claro, claro, claro. Yo he visto la conferencia en español, también vas a tener igual o más errores, pero es toda una campaña para destruirte tu reputación. Pero bueno, que sigan sufriendo. Pero, 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 pero usted cree que para eso, yo creo que es, yo creo que es como humor colectivo, ¿no? Toma, toma elementos políticos que pueden causar gracias. los que yo he visto son llenos de mala fe, incluso con insultos, ¿no? Ah, bueno, no, yo no me refería, por supuesto, a eso, pues no. Yo sé hasta la persona que lo hizo, que es un odiador infame. No, 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 yo no me refería, por supuesto, a eso, me refería a los stickers que circulan en WhatsApp con la cara de Rafael Correa, hay algunos que son buenos, hay algunos que son buenos, y memes también, entonces le preguntaba cuál era su favorito, usted consume información. Lo más gracioso es que los que más difícilmente pueden dejar de vivir sin mí son los odiadores, los que más odian, es imposible que vivan sin mí. Les cantaba, pues, usted, no. La canción del Buki. De que no hay eso, de que no hay nada más difícil. ¿Cuáles son sus referentes de humor? Mi grupo favorito humorístico es Le Luthier, un grupo argentino, ya murieron los principales componentes, pero me gustaba mucho ese grupo. Murió Rabinovic y murió también. ¿Nos has escuchado? Le Luthier. Murió Daniel Rabinovic y murió también recientemente. Y murió Marcos Musto. Marcos Musto, sí. Y bueno, Mazana que había muerto ya en los 80. Claro, y Mazana que había muerto en los 80. Óigame, no puedo dejar este tema, no puedo dejar este tema fuera y me están haciendo señas por atrás, pero necesito, en los pocos días que estuvo Jorge Glass fuera de prisión porque le conseguieron a Bias Corpus, tuve la oportunidad de juntarme con él para una entrevista. Cuando hablé, tengo hasta ahora la idea, no sé si es que ves una idea 100% real, de que fue la única entrevista que alcanzó a grabar. Cuando le pregunté por Rafael Correa, me dijo, Rafael no es mi amigo, es mi hermano. ¿Usted se siente igual respecto a Jorge Glass? Por supuesto. Yo lo conozco ahora que tiene 11 años, conozco su vida, su familia, su historia. Es una historia muy parecida a la mía, yo era 6, 7 años mayor, era su profesor y luego su jefe Escaba, también Escaba, entonces, campamento, viajes y todo aquello y sabía que él se llevaba con su madre y su madre era padre y madre a la vez, como mi madre. Y conozco muy bien que a los 18 años acabó el colegio y empezó a trabajar para mantener a su familia y al mismo tiempo estudiaba, había un gran alumno, también en el colegio, pero en la Politécnica de Guayaquil. Yo conozco muy bien su historia y por supuesto que es mi hermano Oregla. Su madre estaba presente mientras hacíamos la entrevista, casi le rompo un florero y esa señora me quería asesinar, pero en todo caso, hablábamos... Doña Normita, también se llama Norma como mi madre. Normita, claro. Esas mujeres de hierro. En algún momento me giré, fui pegándole un adorno, me quedé a morir. Esa mujer que ha sido jefas de hogar toda la vida, padre y madre a la vez. Entonces son a la vez de un corazón inmenso, una sensibilidad increíble, también muy dura. Óigame, y en este escenario están dando batalla en organismos judiciales. Me llamaba la atención conversar con Fausto en estos días, con Fausto Jarrín en estos días y me decía que van por dos cuerdas separadas, una en el sistema universal, otra en el sistema interamericano. ¿Cómo avanzan esos procesos a día de hoy? Oye, ya tengo más de media hora extra de entrevista. Ya, 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 ya. Me tengo a la carne de tu culpa. Ya, ya, ya. Te mando la foto. Le debo una. Avanzan bien. El problema de todos estos sistemas internacionales es la demora. O sea, si queremos que haya justicia, verdad, en el mundo, peor con todo lo que estamos viendo, peor con el offer que ha pasado en América Latina generalizado, se necesitan instancias y interacciones mucho más ágiles. Justicia que tarda, no es justicia. Jorge le va a ganar todos los juicios al Estado con todas las barbaridades, con todos los abusos, con todo el maltrato que ha recibido, condenado con código derogado, la empresa corrupta y corruptora confesó a Debrecht y le acusaron. Es evidente el pacto que tuvieron a Debrecht para robarle a la vicepresidencia a Jorge. Él va a ganar todo, pero después de 15, 20 años, ya de qué sirve. Tal vez nosotros con Naciones Unidas vamos a ganar más rápido. Hay que ver, pues, si hace caso Ecuador, el gobierno ecuatoriano. Mira que no está haciendo caso a una boleta constitucional de escarcelación. 12, 14 días esa boleta y Jorge preso. Y no pasa nada. Eso es secuestro. Eso es imposible un Estado de Derecho. Preso, preso. Ni en dictaduras. Preso y preso. Entonces vamos a ganarle todo a nivel internacional. Pero todos tienen tomado a nivel de país. Pues hay que ver si se logra algo. Oiga, presidente, necesito pasar también por el tema seguridad. Desde allá, ¿cómo se percibe el tema de seguridad desde su perspectiva? ¿Sabes qué? ¿Cuáles son los elementos uno, dos y tres que hay que atacar de inmediato y hay que empezar a implementar? Uno, reactivar la economía y la red social de apoyo. Porque todos eliminaron, ha subido la pobreza, ha subido la desigualdad, no hay empleo, volvió a la migración. Cuando la gente no tiene nada que perder, eso desemboca en violencia. De hecho, se llama violencia estructural. Cuando tiene gente que se te muere en las puertas de los hospitales porque no hay tratamiento para el cáncer y el mismo presidente se va a atender a Houston el párpado, eso es como echarle bala con metralleta a la gente. Primero eso. Luego, una institucionalidad de seguridad que la destruyeron totalmente por odio a Correa. Eliminaron al Ministerio de Correa de Seguridad, eliminaron al Ministerio de Interior solo dedicado a la policía. Ya han tenido que revertir esa medida calladito con el rabo entre las piernas. Pero cuando ha corrido tanta sangre, además es que ponen ineptos. Al Ministerio de Correa de Seguridad ahora le llaman Secretaría de Seguridad y lo pusieron a Diego Ordoño. Ministerio del Interior dedicado solo a la policía ponen un ex general de policía inepto, fascista, pero además que se debe a la policía. Va a tener espíritu de cuerpo y no espíritu de servicio a la comunidad. Eliminaron al Ministerio de Justicia y ahí encargado de las cárceles de la rehabilitación social. Nosotros teníamos hasta universidad en las cárceles. Los precios estaban preocupados de estudiar, no de matarse entre ellos. Ahí vemos las consecuencias. Destrozaron el EQ911. Había botones de auxilio para que estaban asaltando un local, apretaban el botón y enseguida llegaba la policía. Taxi seguro con botón de auxilio para el chofer, para el pasajero del asiento de atrás, para el propio baúl. Si no metían al chofer o al pasajero. coordinación de las ambulancias, bomberos, comisión de tránsito, Cruz Roja, el Ministerio de Salud, todo lo ha destrozado, las cámaras, todo. Hay que reconstituir toda esa institucionalidad y seguridad. ¿Alguna vez identificaron ustedes intentos de infiltración en la fuerza pública? Porque ahora se habla mucho de narcogenerales y etcétera. De narcotráfico, no. Pero obviamente hay una gran influencia en Estados Unidos. O sea, esa gente se forma en Estados Unidos. Cuando yo llegué, eso es lo que sale en un mayor silba por ahí hablando tonterías todavía de la unidad de operaciones especiales, o sea, se llamaba. Era una unidad totalmente financiada por la embajada. La policía proponía, el gobierno proponía, el gobierno ecuatoriano, los nombres del director y el que elegía era el embajador. ¿Te imaginas? No éramos país, éramos colonia. Eliminamos todo eso a tal punto que la embajada fue a retirar las camionetas y las computadoras porque eran derechos. Y ahora dicen que por eso desmantelamos la institucionalidad contra las drogas y 15 años después por eso es que hay problemas de narcotráfico. O sea, el que cree eso ya cree cualquier cosa. La cuestión era que había una infiltración total. Nuestra fuerza pública ni siquiera la manejaba el gobierno sino la embajada de Estados Unidos. Pero del narco no, ¿no? O sea, hasta ese momento, hasta el momento en que usted dejó el poder. O sea, siempre ha habido infiltración en la policía. Se desarmó también un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, Belgado, creo, ya que era un grupo que atentaba contra derechos humanos, pero sí teníamos denuncias que algunos elementos de ese grupo tenían vinculaciones con los narcotraficantes. ¿Y cómo se corrige eso? Ya con instituciones del poder público. Estando muy atentos teniendo control, teniendo inteligencia. Si el crimen organizado no se combate con más chalecos, antibalas, revuelve a la policía. Camionetas, por favor. Con inteligencia. Esa es otra de las tantas mentiras que me escuchen todo el público que sigue este programa. Dijeron que habíamos creado policía política. Esto es mentira, no creemos nada. Unimos todos los cuerpos que habían, inteligencia policial de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea. Lo hicimos, lo pusimos bajo mando civil como deber en toda la democracia. Creamos complementariedad de sinergia, trabajo conjunto porque antes era en República Independiente. No creamos absolutamente nada. Revisen. Otra de las grandes mentiras. Ahora desmantelaron el sistema de inteligencia, la utilizan solo para perseguir. Mi correo está hackeado. Tenemos informes de eso. Mi teléfono está hackeado y el de mucha otra gente. Dejaron la inteligencia en las cárceles, se matan entonces entre ellos. Entonces, así se combate el crimen organizado con inteligencia, pero para combatir el crimen, no para perseguir a los adversarios políticos como hace el gobierno, como hizo Lenín Moreno, como hizo Mara Paula Romo. Tengo a 10 personas aquí altamente preocupadas por sus papas, así que tengo que despedir. La última pregunta que le quiero hacer es se necesita una hora me está diciendo la última pregunta. Sí, yo sé, yo sé. ¿Se necesita un Rafael Correa o se necesita un nuevo personaje que represente lo que Rafael Correa representaba en el 2006? Mira, la modestia no significa negar lo que uno es. Si no reconocer que gratuito lo recibiste, gratuito lo tienes que dar. O sea, lo hicimos bien. Y porque me he preparado toda la vida, no hay inspiración, es transpiración. Porque trabajábamos día y noche, lo hicimos bien. Pero lo importante es retomar ese camino hacia el desarrollo. Si tengo que estar ahí, ahí estaré. Si lo puedo hacer otro mejor, en buena hora, no sabes cuánto eso lo agradeceré, pero para que retome ese camino hacia el desarrollo que seguimos del 2007 al 2017 y eso es innegable. Si no, los que nos escuchan pregúntense, ¿cuándo vivían mejor? Ahora en esta tragedia, durante la década de la Revolución Ciudadana. Y ese es lo que es muy mezquino. Tú sabes que vivíamos mejor. Porque no solo que vivíamos mejor. Yo soy experto en desarrollo. Íbamos camino al desarrollo. Veinte años más en esa ruta, éramos el primer país latinoamericano en salir de esos desarrollos. Hoy nos retorcieron veinte años. Pero no hay que perder la esperanza, con más ganas hay que luchar. La mejor arma es el voto, votar bien y recuperar la patria. Un fuerte abrazo, presidente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que no se haya quemado nada. Se me quemaron las papas de la carne, te envío la foto. Me informan por Twitter. A la Defensoría del Pueblo para que defiendan mi derecho. Carnívoros. Un abrazo. Muchísimas gracias a Rafael Correa por atendernos.